Buenas noches a todos, bienvenidos un viernes más al Abogado Responde. Hoy con nosotros tenemos a Juan Franco, abogado ferrolano. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Sara. Hoy vamos a hablar de un tema así un poco diferente, vamos a hablar de los cursos AFD, que la Asunta dice que va a vigilar así un poquito el fraude en ellos. En primer lugar, ¿qué es un curso AFD? Sí, los cursos AFD literalmente son acciones formativas para desempleados, ¿no? Y son, bueno, cursos que precisamente, pues, ahora vamos a vigilar, parece ser la Asunta Galicia, esos posibles fraudes, pero bueno, llevan muchos años, pues, organizarnos. Y bueno, ya no... No, no, no los fraudes, pero los cursos. Que nos dices que va dirigido a desempleados. ¿Y por qué son tan importantes estos cursos? Bueno, vamos a ver, bueno, una persona un poquito cuando encauza su vida, ¿no? Que, bueno, a veces está río, es decir, unos muy jóvenes, otros, tal. Bueno, pues, uno, bueno, elige si oposita, se dedica a la empresa, pero de cualquier manera elevar su nivel de formación siempre es importante. Entonces, esos cursos están en esa línea, ¿no? Pues, la gente un poquito que, bueno, se le ve carencias, ¿no? O ve que podría un poco reciclarse porque se ha quedado atrás, porque estos cursos, creo que comentaremos, son muy variopintos, pero sobre todo son de, justo, de cosas que le manda el mercado, ¿no? No es, a ver, por ejemplo, yo qué sé, hay un montón de empresas que organizan cursos atlipiple, y, claro, uno no sabe, a veces, muy bien la utilidad de eso, ¿no? Masters, cursos, está el mercado, si uno pone un buscador de internet, cursos, maravillada, aparece un montón, unos más baratos, otros más caros, unos a distancia, otros presenciales, de lo más variopinto. Pero, bueno, el asunto, así es verdad, obviamente, porque manejar dinero público, pues, sí que se preocupa mucho de hacer una formación que justo demanda el mercado. O sea, de hecho, ha habido cursos AFRE que los ha tenido durante años y los ha quitado, porque he visto que el mercado no los demanda, porque, bueno, unas pines o el fin primordiales de estos cursos es que luego la gente se, pues, tenga un puesto de trabajo. ¿Por qué? ¿Qué financia estos cursos? Bueno, vamos a ver, buena pregunta. Desde luego, los organiza la Junta, pero hasta lo que yo sé, durante muchos años, y creo que aún sigue siendo así, el dinero viene de los fondos de la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, un poquito la Unión Europea impulsa la formación y, bueno, es que antes incluso intervenía más directamente la Unión Europea, de hecho, en los cursos aparecía su logo y tal, ahora ya no aparece, pero hasta lo que yo sé, sigue teniendo, pues, una parte importante del dinero es de la Unión Europea. Pero, bueno, quien los organiza, financia y tal, es la propia Schulte Galicia, no, independencia de que coja parte del dinero que la Unión Europea da, pues, para estos buenos fines. ¿Qué tipos hay? Bueno, los hay muy variopintos, pero, bueno, para poner un poco de ahorro, hay cursos de cocina, hay cursos de informático, de desarrollo de aplicaciones web, de aplicaciones informáticas, hay cursos de gestión contable, de asistencia de dirección, o sea, hay obradoiros que, en realidad, son un tipo de FED, los obradoiros de empleo, que organizan los ayuntamientos, en los cuales se le capacita a la gente, pues, para hacer una profesión, por cierto, pues, algunas de las que se necesitan para Navante, por ejemplo, hacen estos esfuerzos de los obradoiros, pero que, en muchos casos, en nuestros ayuntamientos, en los ayuntamientos de la comarca, se reúnen, ya desde hace años, varios ayuntamientos para impartirlos, ¿vale? Pero, bueno, lo que es la impartición es muy variopinta. Los obradoiros, por ejemplo, los imparten directamente a ayuntamientos, pero el resto del curso los imparte o bien la Junta, por esos propios medios, o bien empresas privadas. Si bien es verdad que, muchas veces, cuando la Junta los organiza, los subcontratas, es decir, no llegas del personal propio. ¿Y cuál es el perfil de alumnos que suele cursar este tipo de cursos? Bueno, vamos a ver, es muy variopinta, como te decía, ¿no? Pero, normalmente, es gente entre 25 y 40 años, ¿no? No es gente de 18, 20, 22, no, no es ahí. No son gente a partir de 25 años, ¿no? Un poquito que ve que se ha quedado desfasado, ¿no? Con su formación, digamos que ha estado formándose, pero la formación reglada que ha tenido no es lo suficiente para el mercado, o bien ha estado un tiempo trabajando y, de repente, bueno, pues, se encuentra que, en fin, para lo que hacía en esa empresa está bien, pero, digamos, para sumergirse en los nuevos retos del mundo laboral no es suficiente. ¿Y estos cursos cuentan con prácticas? Sí, claro, lo más importante de estos cursos es que tienen un modelo de prácticas que son de 80 horas normalmente, ¿vale? Porque lo sabemos varios pintos. Y suelen hostilar entre 80 y 120 horas. Pero, bueno, de cualquier manera, esas prácticas que son no renumeradas, pero es verdad que, bueno, cuenta con seguro, obviamente, pero sí, claro, están en una empresa real. Claro, es una oportunidad fenomenal para que esas empresas los conozcan, a esos alumnos, con lo cual, bueno, pues, llegado el tiempo, claro, hay muchas ocasiones, de hecho, es un poquito lo que intenta la Asunta, que la empresa que imparte el curso elija también a las empresas que, bueno, pues, que algunos de estos alumnos se queden ya directamente. Y, de hecho, ocurre en muchos cursos que personas en prácticas se quedan ya directamente a la empresa porque, claro, a ver, para la empresa es fabuloso. Si uno necesita una vacante, si la persona que le llega es buena, es decir, recién adquiere una formación, tiene una buena actitud, que es fundamental, como sabes, Sara, tú que dedicas a la comunicación, y no solamente aquí, sino en otras facetas, sabes que, bueno, la proactividad, ¿no?, la actitud positiva es clave, cómo mandar un mensaje, ¿no?, ahora que están llegando muchos mensajes, pues, es clave. Entonces, bueno, pues, si esa persona convence a la empresa de que es el perfil adecuado, que ya digo, las empresas, sobre todo en la comarca, yo siempre comento que en la comarca, a ver, las grandes plataformas de empleo tienen un uso limitado. En grandes ciudades quizás sí, pero yo creo que en la comarca, a la gente le gusta conocer a la persona que va a tener allí. Entonces, claro, qué mejor conocerlo que en unas prácticas. ¿Y qué son los módulos transversales? Sí, todos los cursos, como los financieros de Asuntos Legalistas, tienen unos módulos transversales obligatorios, sea de lo que sea el curso de cocina, de oficina, de contabilidad, de informática, todos tienen unos módulos que dependiendo, si son directos y impartidos por la asunta, solo tienen módulos de igualdad, o si son impartidos por una empresa privada que a su vez incluyen lo que es insilización medioambiental también y de inserción laboral, por cierto. Entonces, esos módulos transversales, que ya digo, son obligatorios, que existen cada curso, los tienen que hacer los alumnos, o sea, los tienen que impartir en los centros, pero los alumnos solo los tienen que hacer si no los hayan hecho nunca. Y bueno, pues eso es una formación muy interesante, porque aprenden unos conceptos muy importantes de igualdad, de inserción medioambiental, ya digo, incluso de cómo mejorar su capacidad para inserción en el mundo laboral. Y una pregunta importante, ¿gozan de alto índice de empleabilidad? Sí, la verdad es que sí, y cada vez más hay cursos donde, bueno, un alto porcentaje, hombre, no suele llegar al 50%, pero, bueno, 40% a veces, pues, de personas se emplean, lo cual, claro, con mejor pensar nuestros empleados, que es bajo, la verdad es que, teniendo en cuenta... La situación general, global... Claro, aparte que ya digo, hay gente que efectivamente no se llega a emplear en ese momento, porque la empresa no tiene una vacante, pero con el tiempo sí llegan a llamarlo, ¿no? O a lo mejor empieza con una media jornada y termina con una jornada entera. Sí, la verdad, la asunta está atinando también con el perfil, ¿no?, de curso, y las empresas privadas se están esforzando tanto en elegir las empresas adecuadas, que sí, la verdad, pues sí, son muchas las personas que a través de esos cursos llegan a quedarse en una empresa concreta. ¿Y dónde se imparten estos cursos? Bueno, ya digo, hay cursos que los imparte la asunta en fondos propios, o sea, en centros propios, por ejemplo, los cursos de cocina, ya tiene la asunta, ¿no?, pues, por ejemplo, en Melire, ¿no?, tiene... Hay unas instalaciones maravillosas, por cierto, ya está con ellas, y la verdad es que está muy bien, entonces ya es la asunta, ¿no? Bueno, la asunta, o sea, la asunta organiza todo, pero, bueno, a través de una empresa privada. Y luego hay otros cursos que la asunta concede, empresas privadas, ¿no?, de las que hay en la comarca, unos centros de formación que todos conocemos, como Academia de Salvo, por ejemplo, y que, bueno, pues ahí sí se imparten estos cursos, ya digo, financiados por la asunta, y tutelados, pero ya todo el control, digamos, la impartición la lleva toda la empresa privada. Pero, bueno, de todas formas, no es ni la asunta, ni tampoco son las empresas privadas el lugar idóneo para saber qué cursos existen. El lugar idóneo son, precisamente, los servicios de colocación, servicios de gáleos de colocación, INEN, es decir, si alguna persona a las que nos está viendo pues es desempleada y tiene ganas de hacer nuestros cursos, con quien tiene que hablar es con su orientador laboral. Esa es la persona que tiene una información completa de los cursos que se están impartiendo, que se van a impartir, incluso que se han impartido, por si acaso vuelve a hacerlo. Bueno, son esas personas a las que, si uno tiene un inquietud, yo que sé, a mí me está gustando mucho la informática, las aplicaciones web, no puedo quitar algún curso que ahora mismo empiece estos días. Bueno, pues quiero hacer un curso de ese tipo, pues el orientador laboral es el que le va a decir, vale, pues muy bien, pues vamos a ponerte de prioridad, entonces tan pronto saque el asunto del próximo, ahí te mandamos para el proceso de selección, que eso sí que lo hacen, pues el asunto de las empresas, pero bueno, que ya digo, que ahí en esos procesos de selección se valora muchísimo, el hecho de que una persona tenga ganas de hacer el curso. ¿Y hay colectivos prioritarios que ayudas para...? Sí, sí, efectivamente, la asunta obviamente es muy sensible a todo esto, hay una serie de colectivos que son prioritarios, que van a ser admitidos en estos cursos. Por una parte, los que son IPIs, IPIs que tienen a ver personalizado de inserción, entonces si ese servicio de colectación, ese INEM, ese formador o orientador laboral ha otorgado la condición de IPI a esa persona, esa persona va a tener prioridad en los cursos que se adapten a su perfil, con lo cual, bueno, por su selección ya, bueno, porque antes automático se le coge, bueno, casi al 100%. También personas que tienen una discapacidad, ¿vale? También personas que, bueno, pues que tienen, bueno, pues algún tipo de problema grave, que, bueno, económico y demás, pues también están en, bueno, se les da un poco, pues un poquito prioridad. Y luego, lo que decía las ayudas, sí, la verdad es que el curso, no es que no cueste, que no cueste efectivamente, sino que además les dan ayudas, ayudas, ¿no? Ayudas de transporte, ayudas de desplazamiento, que son automáticas, simplemente designar en qué va, en qué medio de transporte va. Incluso si son mañana y tarde, pues hay incluso dietas de comida. Y luego, bueno, pues hay ayudas por conciliación familiar, ¿no? Por hijos menos de 12 años, por, por la condición de IPI, por tener una discapacidad, ¿vale? Entonces sí que hay, por ser dictamen de 20 años, sí hay diversas ayudas, ¿no? Con lo cual, como mínimo, la persona que va al curso, requiere la de transporte, incluso aunque viva, pues, en la propia ciudad, donde se imparte el curso. Y me he olvidado, por cierto, que también se da prioridad en los procesos de selección a las mujeres. ¿Y por qué se van a vigilar este tipo de cursos? Bueno, vamos a ver, la razón de que se, de que la Sulta, pues, diga que va a hacer una gran vigilancia sobre ellos, es porque, bueno, pues la Sulta ha detectado que en muchas ocasiones personas que están desempleadas y que por ganar nuestros cursos no los hacen. Entonces, claro, la Sulta lo que va es, no sé si lo está haciendo ya, pero la intención al menos es de penalizar a esas personas que pudiendo mejorar su formación no quiere, se niega, digamos. Entonces, bueno, claro, en fin, supongo que vamos, por lo que he visto, aún no he visto la letra pequeño, pero parece que, en fin, va a vigilar, pero bueno, supongo que tendrá en cuenta que tenga algo que ver con su perfil, ¿no? Pero bueno, la idea de todas formas es que la Sulta, ya digo, ha detectado que personas, ¿no?, estando desempleadas, incluso cobrando una prestación, digamos, que directamente no hacen en sus cursos, ¿no?, les llega un curso de esos y no acuden a los procesos de selección o cosas por el estilo. Entonces, claro, la Sulta, obviamente, está preocupada, ¿no?, porque, obviamente, esas personas, si están desempleadas, su capacidad para insertarse en el mundo laboral mejoraría mucho con sus cursos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido y os haya entretenido. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes aquí, en El Abogado Responde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!